Bueno, muy bien, nos encontramos ahora con nuestra personalidad del año prácticamente. Estamos con Nancy Selkovich, que obviamente, como ustedes ya saben, la semana anterior se pospuso este sorteo y nosotros se lo prometimos para esta semana. Habíamos dicho jueves o viernes, así que bueno, es hoy, día viernes, y bueno, le damos muy buenos días a Nancy, y que ella proceda entonces con lo que tiene para hoy para todos ustedes. Bueno, muy buenos días, Elizabeth, muy buenos días, audiencia. Como siempre, sí, vos sabés muy bien y agradecida el canal que me da esta posibilidad de dejar la cuponera acá de la guía imprescindible, en este caso la guía imprescindible obviamente de 2021, que hacemos, como todos los años, una atención entre los anunciantes y las casas de familia. Así que bueno, acá tenemos la cuponera, toda la gente que ha acercado el cupón acá al canal. Bueno, el sorteo de este año siempre es, como te decías, una atención, es un parlante inalámbrico. Así que bueno, lo que vamos a hacer es proceder, bueno, a ver si... A ver quién es el ganador. Bueno, si ustedes tienen la confianza en mí. Dale, a ver a quién le vas a dar la suerte. Bueno, genial. Genial, entonces vamos a proceder entonces a encontrar el ganador o ganadora de este premio o también de esta atención, como dicen antes. Sí, claro, es una atención que se hace entre casas de familia y los anunciantes. Perfecto. Bueno, entonces, ¿empiezo a revolver? Dale. Ah, hay muchísimos cupones, pensé que hay menos. Sí, no, sí, hay muchos cupones. Bueno, voy a revolver un poco así. Siempre en la última hoja de la guía. Si ustedes vean que estoy, ¿ves? No tengo nada en la mano. Y no participo yo del sorteo, así que no pueden decir nada. Ah, no participaste. Mirá, no participo yo. Tenía la guía, podía haber participado. Pero seguramente capaz que te has olvidado. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vamos a ver quién es. Bueno, saco uno, sin mirar. Bueno, vos lo lees. Yo lo saco, vos lo lees. Es Marcelo López. Sí. Vicente Pelliza, 65, salto. Muy bien. Entonces, Marcelo López es el ganador de esta atención que hace la guía imprescindible para todos ustedes. A ver, contanos de nuevo, ¿qué es lo que ganó? Ganó un parlante inalámbrico. Perfecto. Que bueno, a Marcelo seguramente yo lo voy a estar llamando para acercárselo. Bien. Así que bueno, seguramente en algún momento en el día yo se lo voy a acercar. Totalmente, sí, sí. Así que felicitaciones para Marcelo. Bueno, y agradecidos de que todos participen y de que todos estén atentos a esto que siempre se pone en la última hoja de la guía para que todos puedan estar participando, ¿no? Exacto. Muchos, muchos trajeron. Bueno, contanos un poquito más de la guía, aunque sea cortito, pero contanos un poquito más cómo continúa esto. Elizabeth, bueno, mira, la guía todavía se está repartiendo, aunque ya casi siempre el sorteo que se hace acá es como un cierre de campaña. Todavía se sigue repartiendo, ya casi no quedan guías porque bueno, hace ya unos meses que se está repartiendo. Claro, sí, sí, sí. Casa por casa, anunciantes. Así que bueno, lo que yo estoy haciendo ahora es ya viendo a los anunciantes que tengo en la guía, más los que se van agregando, locales, comercios, profesionales, para la guía 2022. Ya estoy trabajando. Perfecto. Así que bueno, ya están al tanto, seguramente van a estar al tanto cuando pase por cada local, por cada profesional que esté llamando. Y bueno, estamos a full con Ezequiel Núñez, que es mi diseñador. Después estamos con el diseñador web también, siempre con algunas novedades también para el próximo año. Y bueno, hoy en carrera. Exacto. Así que ahí estamos. Como corresponde, como corresponde. Bueno, hay que decir, yo siempre digo, no solamente que se esmera mucho en la presentación, en la prolijidad de lo linda que está la guía, que todos los años cambia de color y es más llamativa siempre. Y bueno, ni hablar del precio, que no es 200 pesos, la verdad que no existe. Pequeño valor, digamos como para, viste, darle un pequeño valor, pero realmente es muy accesible. Absolutamente. Y hacemos siempre nosotros el reparto casa por casa. También dejamos en kioscos, en librerías y todo, pero bueno, siempre por ahí es la atención del casa por casa para recibirlo. Es importantísimo. Pero bueno, también eso, anunciar de que ya estoy trabajando para la próxima guía, así que bueno, viste, Salto crece muchísimo todos los años, entonces hay muchos locales nuevos, se mudan, teléfonos nuevos. Así que el que se quiera comunicar conmigo también, ya en la guía aparece también el teléfono y si no, también voy a ver a todos, por supuesto, como están los años. Muy bien, listo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia también, porque siempre están atentos y bueno, nos estamos viendo. Exacto, bueno, muchísimas gracias Nancy, muchas gracias a todos ustedes que colaboran, que la compran siempre, que están ahí. Y felicitaciones al ganador, entonces, que le va a venir bien. Felicitaciones al ganador. Exacto. Sí, sí, sí. Siempre viene bien, está bueno para escuchar música un rato, aparte ahora seguramente estamos a poquito de que, no sé, yo supongo, o es lo que yo quiero en realidad, que cambiemos de estación, que empiece la primavera y uno se relaja mucho más. Sí, 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 aparte esto lo llevás a cualquier lugar. Exacto. Y bueno, así que bueno. Súper cómodo. Felicitaciones para el ganador. Muy bien.